Tengo un solo objetivo, eso es que lo desconfío Tú dispuesto pa'l lío, yeah, yeah Eso es que lo he perseguido, eso es que lo he arrepentido Quiere ser de lo mío, yeah, yeah Tengo un minero, fumando prezado Este huachín es en uno tarao Estoy haciendo mi cara, estoy haciendo mi cara Estoy haciendo mi cara, estoy haciendo mi cara Estoy haciendo mi cara Me quiere imitar, pero difícil pegarse Me quiere mostrar lo que yo ya hice antes Tengo un solo objetivo, eso es que lo desconfío Tú dispuesto pa'l lío, yeah, yeah Eso es que lo he perseguido, eso es que lo he arrepentido Quiere ser de lo mío, yeah, yeah No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido Gracias.